Hoy tengo que contarte La conciencia me mata, mi amigo, necesito ayuda Hay una mujer que me dobla, le da, pero que está muy dura Aparenta tener unos treinta, pero es más madura Y mucho más madura Dime qué está pasando, dime lo que sucede Tú siempre con lo mismo, el problema como eres Decapate una fría y siéntate aquí Cuéntame quién es esa que te tiene así Que ya yo te conozco y por lo que parece Debe estar bien buena, así que no te entreces Si tú supieras lo que está pasando No me dijeras lo que estás diciendo Es que la cosa se fue complicando Y sin querer estoy metido adentro Ahora tu cara me está preocupando Ahora me caro que ya no te entiendo Dime a ver, de qué carajo tú te estás metiendo Me enamoré de la mujer equivocada Ella me dobla la edad También me dobla las ganas Ay, me enamoré de la mujer más prohibida Amigo, quiero confesarte Que fue la que te dio la vida Mírame de frente si esa es la verdad Tú tiraste a mierda nuestra amistad ¿Cómo se te ocurre? Tú no tienes cara Si éramos hermanos y hoy no somos nada No te lo permito Tú y yo andamos juntos de chamaquito A partir de ahora La cosa bien clara Eso que tú hiciste fue una mala jugada Yo te pido perdón Yo sé que lo hice mal Pero lo que pasó no se pudo evitar Y yo sabiendo que me equivocaba Y muriendo por dentro por lo que pasaba No sé si mañana nos vas a entender Pero tu amistad no la quiero perder Yo daría todo por esa mujer Espero que entiendas que Me enamoré de la mujer equivocada Ella me dobla la edad También me dobla las ganas Ay, me enamoré de la mujer más prohibida Amigo, quiero confesarte Que fue la que te dio la vida Que te enamoré de la mujer equivocada Si ella te dobla la edad Como es que te doblan las ganas Que te enamoré de la mujer más prohibida Y amigo, tienes que entenderlo Que fue la que me dio la vida Que fue la que me dio la vida Y yo te enamoré de la mujer más prohibida Y yo te enamoré de la mujer más prohibida Lo último que he dejado con él Se ganó de tener que llevarlo real ¡Motir! ¡Motir! ¡Motir!